Iniciar el año o durante todo el año cuando uno plantea la necesidad de actividad física particularmente es importante hacer una consulta médica con el médico de cabecera a los fines de que se releve la historia clínica, antecedentes, el examen físico y se determine en función de los antecedentes personales la necesidad de estudios complementarios. Es habitual que haya algún grado de sobrepeso en el caso de que se hayan podido tomar vacaciones entonces es importante programar la rutina del examen médico previo al inicio o al reinicio de la actividad física. En función de los antecedentes de los estudios que se debe realizar cada persona un chequeo a los fines de poder autorizar la actividad física va a depender obviamente de esos factores. Un examen clínico con un electrocardiograma que es lo básico es relativamente rápido. A eso hay que sumarle en caso de que se necesite otros estudios de mayor complejidad como estudios de laboratorio, estudios radiológicos, ecografías, pruebas de esfuerzo, etc. Pero eso va a depender de la evaluación que haga el médico de cabecera con respecto a los antecedentes y los factores individuales de cada persona. También es importante recordar que en la ciudad de Buenos Aires existe una ley que obliga a las personas que asisten a un gimnasio o que van a correr por ejemplo una carrera de calle a realizar una evaluación cardiovascular, un acto físico que debe incluir obligatoriamente al menos un electrocardiograma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!